Ella buscaba a un guerrero que sostuviera sus miedos, que respetara sus heridas, esa necesidad de tiempo y que tuviera el corazón asegurado a todo riego, era dura de pelar. Ella buscaba a un valiente, el dio dos besos al frente y comprendió de repente que era un tipo con suerte celebrando la licencia que le daba su sonrisa para poder soñar. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombros de pasiones y de amores que salieron ranas, pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata.